Papi Edson Dímelo Ramirín Dímelo papi ¿Cuánto tiempo que no traemos intenta no reírte y sorprenderte con este video? No lo sé, tú dime Uff No recuerdo Yo recuerdo ¿Cuándo fue? No, recuerdo cuando me ha dejado mi ex Es que nunca lo olvido eso ¿En serio? Siempre me recuerdo Pobre cosita fea Tranquilo, porque también Si este video llega a 15 mil likes Traemos Intenta no enamorarte con este video Ya que estás triste Ya que estás triste Así que chicos Si quieren ayudar a Papi Edson Para que olvide a su ex 15 mil likes Y traemos la tercera parte Bueno, bueno, bueno Papi Edson ¿Cómo estás hoy? ¿Estás on fire para reaccionar a este video? Que la verdad no lo vi Sí, sí, estoy on fire Siempre estoy on fire para Piedson Con todo A ver, vamos a reaccionar al video ¿De qué me trajiste? Intenta no sorprenderte y reírte O sea, no tengo que reírme Ni hacer que Eso, no tengo que sorprenderme No, tampoco Bueno, entonces Vamos de una vez Con este video Let's go, bitches A ver, a ver ¿Qué va a hacer aquí? Ya, ya Eso me han grabado, eh Soy yo el que hacía eso Uff, mira El de azul soy yo El otro es vos El otro es vos ¿Qué está pasando, brother? Mira, mira Este es Gabriel Jesús Parece Neymar Pero sí es Gabriel Jesús Mira, qué crack No Doble, doble No, yo ya perdí Yo todavía Yo sigo en camino Soy fan de este hombre A ver, a ver Aquí Grisú Grisú ¿Ya? Qué golazo Y eso fue a Bolivia Sí A Bolivia, señores Qué golazo Sí, sí Uff Ya ¿Qué va a hacer? No Madre mía, Willy Madre mía, Willy Qué golazo No Qué golazo De verdad Aparte, no solo el ángulo La forma en cómo ha pateado Mira, mira nuevamente Uff Qué golazo, ¿no? Ok, ya Yo ya me sorprendí Ya perdí Ya te sorprendí A ver, Tito O un Cristiano Ronaldo Oh, bien, bien, bien Qué bueno el hecho, ¿no? Neymar ¿O no es Neymar? No, no, no No sé quién sea Pero es un crack Uy, qué Los tres son unos cracks ¿Ya? Qué golazo se ha mandado Sí Imposible No, eso es imposible What? No No sé No sé Sí Es muy imposible Sí, imposible Y es peligroso Cuidado Lo dije, lo dije Era peligroso Era peligroso A ver, nuevamente Mira, mira Yo pensé que el balón Le iba a pisar el micro Sí Madre mía Qué mal Like si ustedes se mataron de lisa Uff, mira ahí Zosquito Igual Se la hizo ¿Qué pasa si te la hacen a vos? Le matas Un sopapo le meto y ya está A ver Centro Chilena Cabeza Chilena Qué golazo Esto es en Japón En China No sé Pero mira este golazo ¿Gol o fuera? Fuera yo digo Yo gol Uy Madre mía Qué golazo Buen penalti Para hacer un ret Sí Bueno Ay, ay, ay ¿Eso es magia? A ver A ver nuevamente Zaz Uff Se me viene en cámara lente En cámara rápida No sé que tan bien se pueda ver Sí Toda en cámara lente se ve bonito Oye Pepe Ese es Pepe Pero qué clase de falta fue esa Mira, mira, mira A ver Esa falta No Este es fútbol americano, ¿no? No sé si sea fútbol eso, pero Qué me dice esta clave Uff Mira lo que me han grabado, ¿no? Golazo Golazo Ahí ya puede ser Mentira Mira este ¿Qué va a ser? No Oye ¿El viento? Sí No puede ser Guau No, no Imaginas a alguien ahí Desbordando, corriendo Y que le venga eso Sí, no, feo Qué atajón Pues qué Ter Stegen Qué que lo ornabas Aquí tenemos un portero No, mira Uy Qué Esa las tapa todas Sí Igual Francia versus Bolivia Perfect Oh, Griezmann Qué golazo de Griezmann Griezmann, qué crack Ya no recordaba esos goles, ¿eh? Sí, igual Mira No, no te suicides ¡No! Pobrecín Quedó sin celular Sí A ver esto Guau Cuidado Lo va a pegarse ahí Ángulo No Qué crack Desafiando a la física, ¿eh? Sí ¿Para más suerte o estaba bien? Estaba bien, estaba bien Era talento No puede ser ¿Lo da Laro? Sí Lo da Lo met No Y a Laro ¿Qué? ¿Qué? Ay, ay, ay A ver, ay Ya se está adelantando ¿Qué haces, pues? Si te enamoras, pierdes Porque ya me estoy enamorando Igual, ya, ya, ya Ya me estoy enamorando Si llegamos, por favor Más videos así Próximamente, chicos Si llegamos a 15,000 likes Traemos estos videos A ver, a ver ¿Qué va a hacer aquí este crack? ¿Sas? No No, no, no No puede ser No puede ser Buen gol, buen gol de Chidenita Como para sorprenderse Sí Oh, mira, mira Ya, se cae, se cae, se cae Madre mía ¿Qué pasó? Pobrecito, eh Sí No, tenía algo pegado en el balón Me imagino Puede ser, puede ser, ¿no? A ver Pum Al trufi No, se lo llevo Chao, balón Se lo llevo Y se quedan sin balón Ya ver, Estito Wow ¿Qué? ¿Eso vale? Sí, vale Golazo Ya, este es fútbol versus baile Oh ¿Qué olas? Penalti Pumba Buena Atajón Buena Otro atajón Otro atajón Otro atajón Oye, cuatro atajodas Sí Se mandó ese crack Vamos ahí Uf ¿Cómo se lo hace? Ya No Uf Cuando ellos eran niños Cuando ellos eran niños El otro niño lo que se ha caído ¿Qué va a hacer? Lo va a levantar con su pie Educación y estilo al mismo tiempo Sí Golazo Todo tranquilo ¿Cómo lo vas a celebrar? Sí ¡No! Eso me dolió hasta a mí Se verá nuevamente Mira ahí Este crack Buen golazo Pero Ya Eso ya no le ha salido Sí Este es Mohamed Salah Así es Oh Mira Qué crack Compartiendo Mira Oh Qué gran gesto Y a ver esta Hoy Y gol No Al arquero más Se lo hizo Wow 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 A ver A ver Aquí tenemos a Hulk Ya Sacando los kits Iron Man Bien Speed Iron Man El más crack Sí Buena Otra vez Ya Y No creo que la vea Y que sea gol Le hizo coger Ambos gol No El balón al menos sí 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 Uy 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 Chinito Chinito Mira No sabe Se ha buggeado Mira Es Neymar O parece No Pero Pero qué golazo Qué golazo Que se mandó No Y Neymar Creo que se mandó Es gol Sí Le hace el O fake Qué dices Fake No Le ha salido Bueno Es la Juventus Cristiano Ronaldo Cristiano Siempre Hay un loquillo Mira esto Miércoles Qué estilo Por favor Qué crack No What the fuck You baby Excuse me Buena A ver A ver A ver En la playita Mete golazo No No la creo Y va a entrar No 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 entra Se la mandó Ya 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 Papi Es de De abuelito Sí Nunca pierde el talento Muy pronto Muy pronto Falta para eso Sí A ver No No un crack Mira bro Qué va a ser Un fake No Le ha dejado en el suelo Mbappé Berratti Kursawa A ver Cómo se va a ver Qué pasa No Es Isco Con agua Sí Así hit Ah globitos Ah yo pensé que le iba a echar agua Igual Corriendo es eso hijo Mira Golazo Qué golazo Muy tú Ven la celebración Fail Fail Seguro Sí Ah Ya 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 Quiso ser la de Cristiano Uy Qué talento No No Eso lleva muchos años de práctica Sí Mira mira Ya la primera no ha fallado La segunda igual La tercera igual Quien se es delantero No sé ¿Bradway? Creo que sí Bradway ¿Dónde lo mandó? Bueno 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 Papi Edson Hasta aquí el video de hoy ¿Qué tal te pareció Este video? Me ha hecho reír Me ha sorprendido Pero más me he reído Con la parte de la celebración De Cristiano El de Sí Y en vez de decir Sí Ha dicho Lapa al suelo Y se ha perdido su nariz Bueno chicos Y también ustedes comenten Qué parte del video Se sorprendieron Qué parte también Se mataron De risa Ahora sí yo me despido Pero no olviden suscribirse A su canal de Papi Edson Que está aquí En la descripción Si quieren ver más videos De retos de fútbol Ve a suscribirte A su canal Ahora sí yo me despido Papi Edson Nos vemos en un siguiente video Papi Edson O en un siguiente Reto de fútbol Chao